¡Hola chicos! En esta ocasión les traemos un video algo perturbador, diría yo. Lo que pasa es que recientemente se dio a conocer que al parecer se filtró un audio algo misterioso de Steven Universe Future. Este audio es bastante aterrador y parece que nos muestra lo que va a pasar en los próximos episodios y está muy relacionado con esa teoría de que Steven se va a corromper, le sigue dando más leña a esa teoría. Y también vamos a intentar explicar en este video el origen de este misterioso audio. Así que quédense para ver todo eso. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alpreli! Pero antes de empezar con las teorías y especulaciones y todo eso, primero vamos a ponerles el audio para aquellos que no lo hayan escuchado. Lo vamos a poner por partes para que el copyright no nos vaya a tirar el video en caso de que sea verdad. Y también se los vamos a ir traduciendo porque está en inglés. Entonces ya tengo el audio aquí en mi celular y vamos a poner pedacitos y vamos a leerlos. Yo voy a ser Perla y Steven y Eli va a ser Gartner y Amatista. Así que vamos a darle play. Entonces esa primera parte dice... Perla, ¿cómo pudo pasar esto? Estrellaste la camioneta con Greg adentro. ¿Sabes lo frágil que es? Estos arrebatos rosados tuyos se están saliendo de control. Y Steven dice... ¡No es un arrebato! Entonces Perla dice... ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. ¿Qué te ocurre? Y Steven dice... ¡Nada! No es nada. Y en esta parte Perla dice... Steven, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar. ¡Steven! Deja ese muro. Bueno, eso es lo que entendimos. Deja ese muro. Pero no estamos muy seguros, la verdad. Y aquí Steven dice... Perla, lo siento. Lo estoy intentando. Solo necesito un poco de espacio, ¿ok? Estaré en mi cuarto. Aquí interviene Amatista y le dice... En esa parte Garnet habla un poco bajito... Pero alcanzamos a entender qué dice. Parece que Steven está tratando de evitar por completo... Una discusión muy seria sobre esto. Y Steven le grita a Garnet y le dice... ¡No! ¡No lo estoy! Steven, tienes que calmarte y hablar con nosotras. Y Amatista dice... Solo relájate, amigo. Y aquí Perla dice... Necesitamos hacer algo al respecto... Antes de que alguien salga lastimado. Y luego Garnet le dice... No dejes que este poder te controle. Eres mejor que esto. Y el audio termina con Steven gritándole a las Crystal James... Y les pide que lo dejen a solas. Y bueno, como podrán escuchar... Sí es algo aterrador este audio... Porque pues vemos una discusión con las Crystal James y Steven... Y Steven está gritando, está desesperado, no acepta ayuda... Es como... ¿Qué rayos está pasando aquí, no? Los gritos de Steven se escuchan muy creepy. Ajá, está sufriendo. Sí, exactamente, está sufriendo. ¿Qué rayos? Pero primero tenemos que preguntarnos si es real este audio... O fue de alguna manera hecho por un fan. Y pues de entrada, las voces sí se escuchan como las originales. La verdad, escuchas las voces y se escucha Perla... Se escucha Garnet, la noticia, Steven... No cabe duda que sí son... Que en algún punto, pues las actrices y el actor de voz de Steven... En algún punto dijeron esas palabras. Entonces sí parece que es real. Además, muchas de las frases que dicen son como muy específicas... Y no las han dicho anteriormente en el show, ni en cortitos, ni en la película. Entonces no creemos que se trate como que agarraron fragmentos y los juntaron todos. Sí, probablemente sí. No suena como una edición de video, pues, de audio. Entonces, no estamos confirmando que sí es real... Porque en realidad no tenemos manera de comprobarlo... Pero la verdad es muy probable que sí sea real... Porque es muy difícil imaginar cómo esto fue hecho por un fan, ¿no? Y bueno, asumiendo que este audio sí es real... Pues ahora hay que preguntar... Bueno, yo lo primero que hice cuando me topé con este audio... Fue preguntarme de dónde rayos salió... Cómo se liqueó, cómo se filtró... Porque normalmente cuando se filtran las cosas... Pues hay como una especie de origen... Donde podemos ver como... Ah, ok, hay ciertos como leakers oficiales de Steven Universe... Bueno, oficiales de Steven Universe... Likers oficiales... Bueno, hay ciertas personas que se han hecho la fama de filtrar cosas de Steven Universe... Y es la primera vez que vemos que se filtra algo en formato de audio... Normalmente si se filtra algo son imágenes... O ya es el capítulo completo... Y eso estuvo muy extraño... Entonces por eso me despertó mucho la curiosidad... Y me puse a investigar de dónde salió... Y sí, claramente hay youtubers que subieron este audio... Hay otros youtubers que lo subieron y lo subtitularon, etcétera... Otros que lo subieron a Instagram y a Twitter... Pero en sí en sí, si te pones a rastrear de dónde viene este audio... Hasta la primera vez que apareció en el internet... Podemos encontrar que aparece en esta página muy extraña... Que no sabemos muy bien de qué trata... Parece ser que es una página donde se usa para subir archivos... Ya sea de imágenes, video, audios... Que en este caso... Sin embargo, lo más extraño de todo esto... Es que según esa página... Ese audio se subió el 30 de noviembre del 2019... Y Steven Universe Future se estrenó el 8 de diciembre... O sea, ese audio fue subido antes del estreno de Steven Universe Future... Ya tiene como dos meses... Qué rayos, ¿no? Sí, eso sí está muy extraño... Eso sí me perciba tanto exactamente... O sea, de entrada el audio estaba ahí... Y nadie lo había encontrado... Hasta ahorita, hasta dos meses después... O sea, ¿cómo lo encontraron? ¿Quién lo encontró ahí? Y lo empezó a propagar, pues... A expandir para que en estos últimos dos días... La gente se hubiera como de... ¡Wow! ¿Qué onda con este audio? Y así... Y por otro lado... ¡Ah! ¿Quién subió ese audio? ¿Qué rayos? ¿Quién lo subió? ¿Por qué se subió días antes de Steven Universe Future? Otra cosa que se me hace muy interesante... Y que no creo que sea de un fan... Es que al inicio en el audio... Perla está mencionando... Mencionando que Steven tiene estos como... Ataques de ira rosados... Que obviamente está haciendo referencia... A como ya vimos en la serie... Cuando Steven se transforma... Se pone en sus poderes rosas... Y se enoja... Normalmente se ha enojado mucho... Y ha activado sus poderes rosas... Exacto... Y eso es algo que no sabíamos... Antes del estreno de Steven Universe Future... Exacto... Lo hace todavía más legítimo... Exacto... Es a lo que iba... No se sabía eso... Ningún fan sabía eso... Ajá... Entonces... Ningún fan pudo haber creado eso... Antes de que saliera Steven Universe Future... Entonces exactamente... Lo hace más legítimo... Ah... Pero qué miedo con ese audio... O sea... ¿De dónde salió? La única explicación... Que se me ocurre realmente... Es que este audio lo subió alguien... Que trabaja en Cartoon Network... No necesariamente en el Crew Universe... Pero tal vez alguien que trabaja en Cartoon Network... Haciendo los promos... Ese tipo de cosas... No sé... Pero alguien que tiene acceso a ese material... Antes de tiempo... Lo tuvo que haber subido... Porque no hay forma... No hay otra forma lógica de... Pues haber llegado con ese audio... Y otra cosa que se me hace muy extraño... Es la música que tiene ahí... En el fondo... Creo que no es música de Steven... No es música de... Es diferente... Sí... No sé por qué se le habrá puesta esa música... Tal vez como para taparlo... Como para... No sé... Copyright... No sé por qué... Pero es muy curioso también... De por qué se habrá subido... Con esa música... Con esa canción... Y bueno... Pues ya pasando al lado de las teorías... Sobre este audio misterioso... Primero... Lo que sabemos... Porque nos lo dice Perla... Es que Steven aventó la band... Con Greg estando dentro de la band... Y es como... ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? Pero eso Perla le está reclamando... Le dice... ¿Sabes qué frágil es Greg? O sea... Porque es un humano... No manches... No es una gema... Entonces... Especulando un poco... Nosotros creemos que precisamente... Steven tiene como estos arrebatos de ira... Que de repente no puede controlar sus poderes... ¿Quién sabe qué es lo que haya hecho enojar a Steven? Que se les quitó con la band... Dándole un golpe... Probablemente o algo así... Pero nosotros creemos que Steven no sabía que Greg estaba adentro... Porque pues obviamente... Tenía un poco más de cuidado... ¿No? Pero... Ya después de que salió Greg es como... No manches... ¿Qué rayos? Y las gemas se pusieron como... ¿Qué rayos? Y entonces Steven... Pues se desesperó... Se quedó como... ¿Qué rayos? Ajá... Se quedó como... ¿Qué rayos? Y probablemente ahí se metió a la casa... Sí... También otra... Cosa que se me ocurre... Es que... Chance y Steven sí sabían que estaba Greg ahí adentro... Pero no planeaba golpearlo con tanta fuerza a la band... Tal vez era como un pequeño golpe o algo así... Pero no... Como ahora estaba transformado... Pues con sus poderes de diamante rosa... No esperaba que con un golpe mandara a volar la band... Y se estrellara o cosas así... O no sé... Porque también otra cosa es que dice que la estrelló... Entonces... Tal vez puede ser que estaba manejando y chocaron... Ajá... No sé... No sé... Está muy extraño la verdad... Hay muchas posibilidades... Ajá... Pero lo que creemos es que fue un accidente... Más que nada... Sí... Definitivamente sí es muy probable que se haya tratado un accidente... Porque sabemos que Steven... Pues es Steven... No es malo... O sea... No quiere alesimar a las demás personas... Si lo llega a hacer es por accidente... Precisamente... Ahora otra cosa que también nos confirma... Y podemos deducir con este audio... Es que se encuentran en ese momento en la casa... Las Crystal Games y Steven están discutiendo en la casa de Steven... Probablemente en la sala... Porque en una parte del audio... Escuchamos que Steven le pida a Perla que le dé un poco de espacio... Y que él se vaya a su habitación... Eso nos da a entender que su habitación está muy cerca... Probablemente están en la sala... Y entonces... Teorizando un poco qué es lo que pudo haber pasado... Como tú mencionabas... Pudo haber sido que sucedió este incidente con Greg y la van... Y entonces a raíz de eso... Steven como que se alteró un poco más... Y es como... A ver... Necesito calmarme... Y se fue a su casa para pues intentar... Ver qué onda... Qué es lo que está pasando... Intentar controlar sus poderes... Y en ese momento llegaron las Crystal Games... Porque... Presenciaron todo ese... Pues accidente que sufrió Greg con la van... Y llegan con Steven y lo empiezan a confrontar... Le dicen... Oye, qué onda... Men, háblanos... Qué está pasando... O sea, por qué estás rosa... Por qué... Cálmate, ¿no? O sea, le están intentando ahí como razonar un poco... Y es donde vemos esta escena... Que pues va a pasar según... Según esos audios misteriosos... Sí... Lo más seguro es que se me haya metido a la casa después de eso... Porque ya hemos visto en muchas ocasiones... Que la van de Greg normalmente está estacionada... Pues ahí en la playa... Enfrente de la casa de Steven... Entonces seguramente ahí fue donde pasó... Que empujó la van... O la estrelló... No sé... Entonces rápido se fue a la casa que estaba ahí cerca... Y por último... La teoría de este audio... De lo que todo mundo está hablando... Es que... Parece que Steven está empezando a corromperse... A partir de este punto... Es una teoría loca que ha aparecido... Desde que salió el intro de Steve Universe Future... Y vimos a ese gusano ahí... No lo creíamos al inicio... Pero ahorita como que ya... Se están dando pistas sobre eso... Quién sabe... Yo todavía no lo creo completamente... Pero ya no me sorprendería tanto como antes... Conforme va avanzando la serie... Esta teoría de la corrupción de Steven se vuelve más... Y más factible... Y eso me preocupa mucho... Porque es como... Siguen avanzando los capítulos... Y la teoría loca sigue... Ganando fuerza... Sí... Ganando fuerza... O sea... No solamente sigue ahí... Gana fuerza... Gana fuerza... Exactamente... Como rayos... No puede ser... Sí... Exacto... Pudiera ser tan así... Alocado como decir... En ese momento... Steven se está corrompiendo... Por eso escuchamos que está como de... Ya le está saliendo un cuerno... Y... O sea... El audio lo cortaron... Pero más adelante ya como... Se transforma en el gusano... Y así horrible y todo... Eso pudiera pasar... Otra pudiera pasar que... Tal vez se está empezando a manifestar... Las primeras... Indicios de esta corrupción... Tal vez le sale un cuernito... Algo así... Y en ese capítulo logra calmarse... Y ya... ¿No? Y Steven sabe que... Pues... Esos poderes rosados... Podrían ser peligrosos... Y ya en un futuro... Ya todavía para el final de la serie... O algo... Ya vemos que Steven se termina... De corromper completamente... En una segunda ocasión... Donde vuelve... A tener esos arrebatos de ira... Sí... Yo no estoy segura... De que en este audio... Ya se esté convirtiendo... O que les saliera tantito... Porque creo que las gemas... Estarían más alteradas... ¿No? Como... ¿Qué onda Steven? ¿Qué te está pasando? Sí, sí, sí... ¿Qué onda se está transformando? ¿No? Sí, estarían muchísimo más preocupadas... Ajá, exactamente... Pero yo sí puedo ver... Que en ese momento Steven... Por como se está quejando... Y está pidiendo... Ah, denme espacio... Y todo eso... Mínimo mentalmente... Sí le está sucediendo algo... O sea, sí está... En una desestabilidad emocional... Sí... Independientemente... Si se está corrompiendo... O no... Y cualquier otra cosa... La verdad sí... No sé... Sí me dolió... Escuchar a Steven así... Pues tan... En tanto sufrimiento... Ni siquiera sé si es... Sufrimiento físico... Si es dolor físico... O pues es mental... O qué está pasando... Pero... Escuchar a Steven así... Sí me lastimó la verdad... O sea, como... No manches, pobre Steven... Mi pobre bebé... Pero pues tiene que pasar por eso... Sabemos que eso va a suceder... En Steven Universe Feature... Ya está la idea... Vas a ver eso... Y bueno, ya por último... Creo que lo que también... Podríamos intentar especular un poco... Deducir es... Qué tanto está en el futuro este audio... Hasta el momento llevamos... 10 capítulos de Steven Universe Feature... No tenemos anunciados... No sabemos cuánto va a durar... Esta temporada... Esta miniserie... Y por otro lado... Tampoco sabemos... Los siguientes capítulos... No tenemos ni títulos ni sinopsis... Sin embargo... La forma en cómo está... La interacción entre Steven... Y las Crystal Gems... Pues pareciera que no está tan a futuro... ¿No? Bueno, es lo que sentimos nosotros... Exactamente... Porque el último capítulo que salió... Es Pre-Clip Air... Que es precisamente... Donde sale el cactus Steven... Y donde las gemas... Ya se dan cuenta que Steven... Sí tiene un montón de problemas... ¿No? Precisamente al final del capítulo... Ellas les dicen... Oye, ¿Quieres hablar con nosotras? Y Steven les dice... No, creo que ya hablo lo suficiente... O sea... Ya las gemas... Ya están intentando hablar con Steven... Abordarlo... Porque ven que claramente tiene problemas... Entonces... No sé si sea el siguiente capítulo... Después de eso... Pero sí... El capítulo 11, ¿no? Ajá... Pero sí puedo ver que sea el 12... 13... 14... No sé... Claro, yo también... Sí, creo que no es el siguiente inmediato... Pero sí es de los siguientes... Del siguiente monche de episodios que van a aparecer... Definitivamente en un punto vamos a escuchar este audio... En caso de que es real... Lo cual es muy probable... Porque está muy extraño... Sí está muy misterioso, la verdad... Sí... Pero bueno, chicos... Entonces creemos que es bastante cercano... En cuanto a donde nos quedamos en la serie... Ustedes ahí en los comentarios... Pues díganos todas sus teorías... Especulaciones y opiniones... Respecto a este audio... Porque la verdad... Es misterioso y es aterrador... Su contenido es aterrador... Porque este escuchar a Steven... Sufrir... Sufrir... Con esta onda de la corrupción... Me acuerdo que hay muchos... Había muchos tipos como fanfics... Creepypastas... Donde las Crystal Gems o Steven se corrompían... Y este audio como que... Pues parece que va por ahí... Tiene esa vibra... Ajá, tiene esa vibra... Entonces como que es... Y parece ser canon... Y es como que... Ajá, exacto... Es como esas creepypastas canónicas... Entonces como... Por eso es aterrador... Y por otro lado... Pues... Apareció de la nada... O sea... Su origen es misterioso... O sea... Se filtró así de la nada... Y antes de que se estén en Steven Universe Future... Entonces... Hay mucho misterio alrededor de este audio... Pero bueno chicos... Háganos saber todos sus comentarios... Sus teorías... Especulaciones y opiniones... Sobre este audio... Y ese spoiler... Y nada chicos... Si les gustó el video... Recuerden darle al like... No olviden suscribirse... Dale click en la campanita... Y nos vemos en más videos de como este... Adiós... 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 Adiós...